Yo era niña, de casa alta, no sabía de sufrir. Por caer con ti verbante me metites a servir. Por caer con ti verbante me metites a servir. Yo era niña, de casa alta, no sabía de sufrir. Por caer con ti verbante me metites a servir. Por caer con ti verbante me metites a servir. No sabía. 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 Música Música Yo eran ilia de casa alta No sabía de sufrir Porca y er con ti verbante, me metí te aserví. Porca y er con ti verbante, me metí te aserví. Porca y er con ti verbante. Porca y er con ti verbante.